Cazadores del Crepúsculo 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 tu fuerza. ¿Aitokun se volverá mi fuerza? No lo creo. Así es. ¿Me creerías si te digo que me estoy basando en mis instintos como alguien que ha vivido por mucho tiempo? Estoy seguro de que él se volverá tu fuerza. ¿En verdad lo cree? Tal vez no puedas creerlo en este momento, pero estoy seguro de que él tiene su propia forma de pensar sobre estas cosas. No creo que él haya pensado que se volvería mi fuerza. Me pregunto si lo que dice el Dr. Kondo será verdad o no. Reflexioné el significado oculto de sus palabras. Aitokun es una persona increíblemente fuerte y aterradora. Y con un gran sentido de la justicia. ¿Sí? Al hablar con el Dr. Kondo regresó la soledad, la intranquilidad y el miedo que sentía con todo lo que había sucedido en este tiempo. Ahora, pasando a otras cosas, quiero darte esta medicina Arlequina San. Me dio unas píldoras blancas. ¿Qué es esto? Mientras las tomes, serás capaz de contener la evolución de tu transformación. ¿En verdad? Toma una por día. Piensa que es una medicina común. Al hacer eso, los efectos secundarios definitivamente se desvanecerán conforme pase el tiempo. ¿Eso quiere decir que me libraré de eso? Puede que no estés al tanto de los efectos secundarios, pero debes tomar esta medicación como precaución. De todos los casos que he visto hasta ahora, es muy probable que te salves. Las palabras del Dr. Kondo fueron como un rayo de esperanza para mi corazón. Pero asegúrate de acudir a mí si algo extraño sucede. No quiero que termines así. Miró tristemente hacia la jaula al decir eso. Ni yo quiero terminar así, ¿no te fastidia? Disculpa por hacerte esperar. Regresamos a la sala donde estaba teniendo mi revisión médica. Aito se levantó de su silla rápidamente. ¿Te encuentras bien? Sí. Miré al Dr. Kondo mientras le respondía. ¿Le di su medicina? ¿Medicina? Sí, ya se lo expliqué a ella, pero esta medicina puede ayudarla a contener la evolución de su transformación. ¿Qué? Si se toma una diaria, hay una alta probabilidad de que su transformación se contenga por siempre. ¿Eh? Por eso le estuve explicando que no debía rendirse y que peleara con todas sus fuerzas. Aito me miró con una expresión de sorpresa después de escuchar la explicación del Dr. Kondo. Hombre, tiene su lógica. Él se va cargando a todos aquellos a los que muerden y ahora le sueltan de golpe y porrazo que hay unas pastillas que a lo mejor pueden evitar que se transformen. Tú fíjate. Le asentí con la cabeza. No podía negar que al fin un rayo de esperanza brillaba en la desesperanza que había dentro de mí. Fue como si el camino de la esperanza comenzara esa noche que vi brillar hermosamente el rojo cabello de Aito. Continuará. Bueno, y aquí estamos en este final de capítulo. Se ha quedado bien, ¿eh? Se ha quedado bien. Pero eso de que te dejen Aito Kun. Bueno, Aito, vamos a dejarlo de Kun porque... Eso que te lo hayan dejado en la otra sala en plan de, nada, tú quédate ahí que ya, si eso ya. Coño, llévatelo que sepa el percal. Claro que el doctor parecía intentar como que sacar más información de nuestro personaje para saber si sus sospechas de que era cazador eran ciertas o no. Por lo menos eso es lo que yo he interpretado. Ya veremos a ver, ya veremos a ver qué pasa. De momento me parece que Aito se ha sorprendido muchísimo. Y bueno, no sé por dónde va a tirar, pero de momento parece que quiere protegernos. De momento. Ya veremos qué pasa más adelante. De verdad espero que os haya gustado este capítulo, que lo apoyéis con vuestros likes, con vuestros comentarios. Y hasta la próxima. ¡Gracias!